Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo agrupar dos capas en Photoshop. Comenzamos entrando en Photoshop. Ahora vamos a seleccionar las capas que queremos agrupar y para ello podemos mantener presionada la tecla Control y pulsar sobre las capas. Tras ello, hacemos clic derecho sobre ellas y pulsamos sobre Nuevo grupo a partir de capas. Después, ajustamos la información del grupo y pulsamos en OK. Finalmente veremos el grupo creado. También podemos crear el grupo con teclado si una vez seleccionadas las capas hacemos la combinación de Control más G. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias.